Música Si es que me ha fallado la música y he dicho Pues voy a ponerme a cantar como un gilipollas durante la intro ¿Vale? Digo, a que queda más bonito y más original ¿Verdad? Coño que se me ha olvidado la peluca que estos viernes es cazando chetos Ya sabéis que toca hacer limpieza de la comunidad Así que vamos a ponernos aquí el peluquito del juzgado Ahí estamos Así Estamos más sexys Bueno, martillo Preparado, primer acusado de esta nueva semana Ese ya se llama Boon Breaker No sé si viene a significar rompehuesos o algo así No estoy muy... No, porque huesos es fones En fin, no tengo ni puta idea de lo que significa el nombre de este paleto de pueblo Pues bueno, paleto de pueblo A ver, es una suposición Que lo mismo el chaval no lleva nada La acusación dice Ve a través de las paredes y dan balas que no deberían a algunos objetivos Y que no le encuentra el nombre por el tema de las L's Sí, tiene un nombrecito con las L's Bueno, en fin Pues vamos a ver si lleva este algo Por cierto Me acabo de dar cuenta que no tengo fichado bien el audio Dormos un poquito que lo tengo puesto en altavoces A los cascos Eso es Yo que estaba intentando hacer espectacular Pero, pero, pero a ver El tío estaba aquí Ah, vale Nos ha editado las escenas de muerte El tío vuelve por aquí El tío se tumba para no tener que ir con el bipode Una escena normal con bipode Está tumbado y el tío les está viendo a todos Ya estamos Hay que joderse El easter egg del gallo, vale No pasa nada Pero sí ha sido un poquito raro Como si esto, o sea Este giro de cámara Mira, sí que se le muere Sí, sí Lleva ahí Lleva ahí en mod Sí, sí Ahora se ha visto descarado Porque se ha movido justo la cámara por detrás de la piedra Que no puede ver Y se le sentía aquí Así que no le sentía aquí A ver Ah, yo creo que sí ¿Qué me dices? Ahí, aquí sí Está lloviéndolo justo ahí Uy, ¿y eso? ¿Teletransporte de miras? Ah, buen dios Es que además estaba... Yo creo que le activa y le desactiva Ahí ya se ha visto Claro Sí, señor Lleva ahí Mira que me parecía raro Vale Sí Algo lleva Algo lleva, sí Eso ha sido un flip Clarísimo, sí Correcto Le va a disparar un pavo que hay aquí Que se queda a cubierto detrás de la roca, creo A ver Mira, veis Exacto Mira, va a dispararle a este tío que está aquí Y le empieza a disparar ahí Y se le va la mira a este Aimbot, efectivamente Efectivamente es un aimbot, sí No le quería matar al otro Quería matar al primero Pero Pero lo tiene Lo tiene Lo tiene el aimbot fijado al pecho Entonces si solo asoman la cabeza No se les fija Para disimular Efectivamente Mira, ya a través del humo Me hambre A través del humo sin verles Se está matando, efectivamente Y está disparando la mitad de las balas al cielo Y dan abajo Como ya hicimos en el vídeo Aquel del espectador Disparando con la ametralladora En la killcam sale perfecto O sea Lleva, lleva imot fijado O sea, todos les apuntan en la misma parte del cuerpo Como siempre Mira como se le mueve la cámara De raro Ah, la verdad Sigue el primero 48, 10 Ah, la han grabado en varios mapas Parece ser este señor Se han quedado un rato grabándole Encima Encima no hay una En fin Venga, hombre Es que Con el zoom En ningún momento Se han visto al médico ¿Eh? Aquí en este pez No me voy a decir Fíjate, creo que Da más balas Cuanto no apunta Que cuando apunta Da más balas Fíjate Aquí empieza con un movimiento Suave manual Ahí Y luego de repente Zasca Se le autofija Que es como Si Yo veo clarísima la transición De estar apuntando De cadera normal A aprieta un botón Para que le apunte O sea Yo no sé cómo explicarlo Pero ahí lo estoy viendo Yo perfecto A ver si le puedo poner Esto a cámara lenta O sea Para mí Para mí es clarísimo Mira Ahí Apunta normal Pulsa un botón Va haciendo el movimiento normal Y luego apulsa el botón otra vez Fíjate Es que Es que se nota Se nota mucho Bueno No es que se note mucho Para mi ojo experto se nota Pero Fijaros en el movimiento de la mira Zasca Aquí va normal Y de repente Apulsa el botón Y le da la bala O sea Lo ha hecho con un montón de tiros Y fíjate aquí Los mini flips Ya sabe que le va a salir un tío por ahí Porque abajo es que son Aparte del hombre Es que ni se le ve a ese Es que ni se le ve Es que le está viendo ya venir de lejos Fíjate Ahí es lo que les Fíjate En el minimapa Hay marcado Uno cogiendo aquí De munición Y seguramente Hay otro que está aquí a la izquierda Detrás del árbol Y otro que no se ve Ya está esperando por ahí a uno Pero Fijaos ahora Ahí ha habido un flip Eso no es un movimiento humano Este tío disimula mucho Zasca Y otra vez Zasca Un mini Zasca Ahí detrás Fijando un tío Además fijaros Que es lo más gracioso El minimapa Hace zoom Y fijaros Quien hay en esa trayectoria Hay un puntito De un tío enemigo De un enemigo Que hay en el minimapa Es que no se le ve Hay rocas Es que cuando dispara Está completamente ciego Efectivamente Yo estoy igual Es que le apunta Antes de que salga Fíjate Apunta No hay nadie No se ve nadie No se ve nadie Y ahora se ve el tío Ahora ya se le ve el tío Fíjate A poner la cámara lenta Hasta Es que apunta Antes de verlos Apunta antes de verlos Efectivamente Este señor Lleva cositas E iba disimulando Y ese último tiro Ya se ha exagerado En fin Este es el oje Disimulan No es que sea Tampoco es que sea Tampoco Y se les ha pirado De la partida Tampoco es que sea Exagerado El chaval este Efectivamente Para mi Rata cazada Y para mi Efectivamente Se ha visto claro Que lleva Aimbot En la parte esta Del gel Sobre todo Con la legwish Se ha visto clarísimo Que lleva un Aimbot Fijado al pecho Ahí ¿Vale? Pero como fijáis Es que este cabrón Es de los típicos Que va disimulando Para que no le pillen Ahí en fin Bueno en fin Rata cazada Le sentencio Directamente No me cabe ni el menor duda Y nos queda El siguiente acusado Vamos por el siguiente acusado Que creo que este Creo que va a ser Más fácil de ver ¿Vale? Los hay que son difíciles Y los hay que son fáciles Se llama Picadilly Este ya ha salido antes Este está repitiendo ¿Vale? No me da cuenta Que me sonaba el nombre Este es cheto Ya lo sabemos todos Este ha vuelto a robar Otra cuenta O va a comprarse otra cuenta Y se ha vuelto a poner El mismo nick ¿Vale? Como este me he saltado Mira para que os hagáis una idea En el reporte de esta semana Me he saltado a otros El Russian Backcore El Van Bross El Bledesmulf El Real Star Hun El Tom Her Es que el 10 Days No Van Son los mismos chetos De una semana tras otra Estamos Son los mismos Me denuncia la gente A los mismos Porque los tíos Vuelven a robar otra cuenta Vuelven a robar otra cuenta Y vuelven O sea Ya está O sea Es que son los mismos Este tío ya es un conocido Es Ya sabemos que este Este lleva un Es de los exagerados Además El Picadilly este Bueno Así le vuelven a banear Pero vaya Siempre haciendo lo mismo Tío No sé Parece que no se aburre Con su puta vida Este es de los exagerados Estos son de los que se dedican A marcarle Las partidas a la gente Que le da igual Cómo ir Cómo ir Cómo no ir Vamos a ver si llega Y mata a alguien Gente que le dispara Antes de ver Fíjate Que lleva insta kill Lleva de todo Este Este es de los exagerados Ya le conocemos Rata cazada Y no podemos A perder más tiempo Que ya he perdido Bastante con el primero Hacker sucio Vaya título Para un reporte A ver Este Bueno Esto Creo que estamos Ante un posible DNI A ver Por la denuncia Parece ser Que estamos Ante un DNI Con este nombre Con este nombre Madre mía Yo me espero Aquí algo Colosal Guión Descomunal De este tío ¿Vale? Me lo espero Descomunal Y colosal Por cierto Aquí ahora Se me ha desencuadrado La pantallita Por la puta face Ah bueno Que la he puesto yo Más grande No me da cuenta Tío A ver si se está grabando La mitad del gameplay Más Bueno en fin Es un DNI ¿Vale? O sea Esperaros algo Bestial Espectacular ¿Vale? La acusación dice Que lleva a Inbot Creo que está clarísimo Creo que está claro Y que no hace falta Ni ver más O sea DNI cazado ¿Vale? Rata cazadísima Esto es Una exageración Total de cheto ¿Vale? O sea Esto ya son Los descarados Descarados Y demás Está clarísimo Está clarísimo Y no hace falta Ver más ¿Vale? Rata cazada DNI cazado Bueno en fin Pobres tontos Sin cerebro Vamos a ver Siguiente Acusado del día Voy a poner esto así Así se ve mejor Perfecto Aunque sea Ahora se me pasa De tamaño La puta pantalla Es que estas cosas Son más difíciles De ajustar Me cago en sus muertos Vamos a ver Porque además Me han cambiado aquí El funcionamiento Del puto PS Ahí estamos La siguiente rata Se hace llamar Bloodsmooth Y también está Acusado de Ibot Ya está Cazadísimo Es que son tontos Es que son tontos Personaje de mierda Personaje de mierda Rata cazadísima En fin En fin Siguiente concursante Madre mía Es que si no Ha empezado el vídeo Rata cazada Venga Venga Vamos a darle El martillo Gunu Se llama Se llama Gunu Vale Le acusan De aimbot Mira esto Es que Fijaros Cero recoil En el arma Por supuesto Lleva esto Este va cargado Vale Me he hecho caca Me limpia el culo Es que Ay por dios Ay por dios En fin Panda de De descerebraos Siguiente concursante Vamos a ver Nuestro siguiente concursante Siguiente Claro Aimbot Multihack Estaba en la misma partida Que tú y yo El día 12 de enero Arkels Pues O sea Este chaval Estaba en la misma partida Que yo Y a mi no me suena De nada Claro Aimbot Hola Se me ha escapado A mi un cheto Estaría en mi equipo Normalmente Percibo Los que están En el equipo contrario Cuando me matan Pero Que haya uno En mi equipo Y estaba yo En esa partida Y no me di cuenta Que había un cheto Ay por dios Hola Si 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 Mira eso Mira esos flips Efectivamente Efectivamente Este señor Lleva un multihack Efectivamente Si 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 O sea Tira esos flips Y cama a punto A través de los árboles Mírame Por favor Es exagerado Rata cazada Yo creo que No me percaté Porque es malo De cojones Y a dios No se cuantas balas He disparado Y no mata a nadie Los típicos De los chetos Que son malos De cojones Bueno Pero vaya Mira Mira como Pero Pero exagerado Bueno Exageradísimo Exageradísimo No te lo crees Y tú Yo estaba en esa partida Que estoy haciendo A lo mejor estaba grabando Una guía Con un avión O algo Tengo curiosidad Por saber Vamos a ver Está clarísimo Que es cheto Rata cazada Vale Clarísimo Como el agua Lo que me interesa Ver a mi ahora Es cuando se ponga La tabla de puntuaciones A ver Que estaba yo haciendo Tío Se dice que estaba Yo en la partida Creo que no estaba O a lo mejor Además es conquista Si es conquista Yo tenía que estar grabando Una guía Pero vaya Pero brutal O sea Exagerado el tío Exagerado ¿Y dónde estoy? ¿No salgo yo Por ningún lado Por ahí? Pero vaya Es que eso Es todo Esto es 100% mochas ¿Vale? Es 100% mochas Bueno que pena No puedo verme A mi mismo Por ahí Yo creo que estaría En un avión O grabando Cualquier cosa No me da cuenta No lo sé No tengo ni puta idea Pero está clarísimo Rataza cazada Señoras y señores Y con esto Se acaba el episodio De esta semana Espero que dejéis Vuestro like Las denuncias abajo Y hasta la próxima semana Hay que ver Las pichas cortas De esta semana